Varios países de Centroamérica, Colombia y México han estado considerando la posibilidad de construir y operar un canal seco transoceánico que pueda competir contra el canal de Panamá. Hay siete proyectos en marcha para llevar a cabo esta idea. El canal seco consistiría en dos puertos principales, uno en el Océano Pacífico y otro en el Mar Caribe. El canal de Panamá, una hazaña impresionante de la ingeniería que revolucionó el comercio global, ha demostrado ser un éxito resonante en términos de logística y economía. Su continua expansión y mejoramiento para aumentar su capacidad ilustran el poder de tales infraestructuras para impulsar el desarrollo económico. Sin embargo, la construcción de canales similares a lo largo del continente americano ha demostrado ser un camino lleno de obstáculos y desafíos. Proyectos impulsados por promesas políticas electorales, aspiraciones bien intencionadas pero quizás mal planificadas de ciertos grupos o conceptos respaldados por poderosos lobbies políticos y económicos han surgido y caído en el camino. Pero no te equivoques, porque hay un país que está demostrando que puede superar estos retos y convertir un sueño audaz en una realidad tangible. Este es Costa Rica, la joya de América Central, una nación que está emergiendo con una propuesta ambiciosa y prometedora, el canal seco. En Costa Rica, un proyecto de canal se está realizando desde las sombras, respaldado por una visión clara, una planificación meticulosa y un apetito insaciable por el progreso. Y tenemos el privilegio de contarte todo sobre él. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante para explorar el canal seco de Costa Rica, una propuesta que promete redefinir el mapa de las rutas de transporte global y cuyo impacto podría resonar mucho más allá de las costas de este pequeño pero valiente país. ¡Prepárate para quedar asombrado! Al igual que otros países centroamericanos, Costa Rica ha tenido planes para construir su propio canal desde el siglo XIX, cuando otras naciones como Perú y Estados Unidos ofrecieron construir un canal a través de la frontera fluvial entre Nicaragua y Costa Rica, antes del canal de Panamá. Durante el siglo XX, especialmente en la segunda mitad, se llevaron a cabo esfuerzos más serios para desarrollar estudios técnicos y determinar la viabilidad de construir un canal seco utilizando las tierras planas del norte de Costa Rica. En este escenario de la competencia con el ícono del canal de Panamá, varios proyectos se alzan con la esperanza de dejar su marca en el mundo del transporte marítimo y desafiar la supremacía del gigante centroamericano. Enclavados en países como México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, estos proyectos han capturado la imaginación con su audacia y promesas de abrir nuevas rutas comerciales y económicas. El Istmo de Tehuantepec, en México, con su ubicación estratégica que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico, ha surgido como una propuesta sólida y atractiva. Con su vasto territorio y potencial para el desarrollo logístico, el Istmo de Tehuantepec podría ofrecer una alternativa competitiva al canal de Panamá. Guatemala, también ha lanzado su propio proyecto de canal, que busca aprovechar su posición geográfica privilegiada entre el Atlántico y el Pacífico, con el objetivo de facilitar el comercio y la conectividad entre los dos océanos. Este canal promete abrir nuevas oportunidades y desafiar el camino del canal panameño. Honduras, por su parte, ha dado un paso adelante con su ambicioso proyecto de canal ubicado en la isla Ampala, en el Pacífico, que se extiende hasta el puerto Castilla. Con su ubicación estratégica y el potencial para facilitar el comercio en la región, este proyecto ha generado expectativas significativas y busca convertirse en una ruta marítima clave en la región centroamericana. Además, Nicaragua ha presentado su propia propuesta para competir contra el canal de Panamá. Con el ambicioso proyecto de un canal interoceánico, el país busca aprovechar su posición geográfica y privilegiada para impulsar su economía y aumentar su relevancia en el panorama mundial. Sin embargo, entre todos estos proyectos destacados, uno en particular ha captado la atención y generado grandes expectativas, el Canal Seco. Costa Rica se ha posicionado firmemente en la carrera por desafiar al canal de Panamá, con su propuesta audaz y visionaria. Con una ubicación estratégica y una planificación meticulosa, el Canal Seco promete ser una solución logística innovadora y eficiente para conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través del territorio costarricense. Las principales conclusiones del estudio realizado en 1989 revelaron que la ruta más rentable sería a través del norte del país, pero que tendría pocas posibilidades de éxito económico frente al competitivo Canal de Panamá. Una de las razones principales de estas pobres expectativas fue el bloqueo del comercio entre los barcos chinos y estadounidenses desde 1950, que no se reabrió hasta finales de los años 60. No obstante, para los años 80, el comercio todavía no había alcanzado los niveles actuales. Otra razón por la cual fallaron los planes fue la evolución política de Costa Rica durante los periodos de 1948 y 1980. A pesar de que se lograron grandes avances sociales y económicos gracias a la abolición del ejército, la nacionalización de la banca y la mejora del sistema de salud y educativo, se basó en un poder centralizado similar a un Estado empresarial, que prefería construir todo por sí mismo, reduciendo y negando la participación privada en proyectos públicos. Hasta ahora, figuras económicas como las concesiones o las alianzas público-privadas no se han establecido adecuadamente a pesar de que existe legislación al respecto. Todo eso que te acabo de mencionar es importante, ya que la idea de construir un canal seco en Costa Rica fue descartada por los gobiernos posteriores y se ha convertido en algo así como un sueño inalcanzable, una especie de leyenda urbana para los ciudadanos que de vez en cuando recuerdan los viejos planes del canal, basándose en lo que se sigue recordando sobre el proyecto. En aquel entonces, el proyecto nunca fue bien difundido y explicado a los costarricenses, quienes nunca conocieron las posibilidades o las condiciones que lo hicieron inviable. Además, la falta de una política pública clara, bien establecida sobre el proyecto del canal seco y su integración en los planes futuros para mejorar la comunicación interna y la logística, terminaron enterrando las expectativas. La velocidad promedio de los vehículos que transitan por esta nación es inferior a 40 kilómetros por hora. Los atascos de tráfico en el Valle Central son mayores. Alrededor de ocho presidentes consecutivos han fracasado intentando mejorar los problemas de movilidad del país, con dificultades para la financiación y la falta de gestión de activos y una política basada en reducir gastos y una reducción de la inversión de las soluciones propuestas, pensando solo en el actual periodo presidencial. Basándose en esto, el diseño, la construcción y la operación exitosa de un canal seco transoceánico podrían proporcionar, entre otros proyectos, un medio para remodelar la economía de Costa Rica y probablemente convertir al país en un enorme centro logístico para las Américas. Ya estamos en la mitad del video. En este canal nos importa mucho tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablásemos? Ponlo allí en los comentarios. Existen diferentes grupos empresariales interesados en este proyecto. Entre ellos destacan a Mega de Canadá y la compañía Tico de Estados Unidos. La posición geográfica del país es una de las ventajas más destacadas, ya que se encuentra en una región estratégica que conecta el norte y el sur del continente americano. Asimismo, hoy en día se destaca la democracia sólida, la economía estable, las instituciones públicas y el respeto a la ley como aspectos favorables para la construcción del canal. El PIB de Costa Rica es de 64.28 miles de millones de dólares. Este proyecto tiene el potencial de convertirse en un centro de transporte comercial internacional que une los dos océanos. Costa Rica es el único país de América Central donde se podría construir el canal seco, lo que brinda confianza a los inversores internacionales debido a su estabilidad política y económica. Además, hay motivos geográficos y económicos que sustentan esta iniciativa, como el rápido aumento en el uso de los contenedores para el transporte marítimo de carga. Este incremento en el comercio se debe principalmente a la amplia gama de productos fabricados en Asia, así como las grandes economías del hemisferio occidental, como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Esto ofrece una oportunidad económica sin precedentes para llevar a cabo este proyecto. La empresa Tico está buscando establecer una ruta a lo largo del río París-Mina, mientras que Amega prefiere utilizar el puerto de Moïn, que ya está establecido y en proceso de una expansión para convertirse en un centro logístico. Ambos proyectos incluyen la construcción de nuevos puertos o muelles en las costas del Pacífico y Atlántico de Costa Rica. El objetivo principal es recibir, distribuir y transportar contenedores a través del territorio costarricense. Si los trenes pueden viajar a una velocidad de 100 kilómetros por hora, el tiempo de conexión entre el Pacífico y el Atlántico sería de solo unas 3 horas. ¡Una locura todo el tiempo que se ahorrarían! El proyecto necesita entre 5.000 y 20.000 trabajadores costarricenses durante 5 a 6 años. Muchos de ellos tendrán trabajo permanente. También se necesita un gran número de materiales, muchos de los cuales son locales y servicios profesionales de empresas cercanas. Por lo tanto, los beneficios económicos para el país serían impresionantes en términos de empleo. El proyecto de AMEGA tiene como objetivo generar entre 3.000 y 5.000 empleos durante la fase de construcción, así como 1.000 puestos de trabajo permanentes para su operación. El Canal Seco Transoceánico es el proyecto que promete impulsar la economía de Costa Rica durante los próximos 50 años. El establecimiento del Canal Seco en Costa Rica podría tener importantes ventajas. El Canal de Panamá ya está operando al máximo de su capacidad, por lo que el gobierno panameño ha construido nuevas esclusas para permitir la navegación de grandes barcos. Sin embargo, el uso de contenedores como medio de transporte sigue creciendo a un ritmo anual del 10%. Y en algún momento no podrán con todos los barcos que llegan. Si esta tendencia continúa, podría llegar un momento en el que el Canal de Panamá no pueda manejar la afluencia de barcos que llegan a diario, lo que podría generar demoras y cuellos de botella en el comercio internacional. Aquí es donde entra en juego el Canal Seco de Costa Rica, al ofrecer una ruta alternativa y complementaria al Canal de Panamá. Este proyecto podría aliviar la presión sobre la infraestructura existente y proporcionar una solución adicional para el transporte de contenedores. Con su ubicación estratégica en América Central, Costa Rica se presenta como un punto clave para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. La diferencia en tiempo y distancia para la navegación de una meganave a 26 nudos desde China o Japón hacia Panamá es de 590 millas, lo que significa un día más de navegación en comparación con Costa Rica. Esto equivale a un costo adicional de 14 mil dólares. Además, el tránsito por el Canal de Panamá requiere un día y medio adicional para llegar sin pérdida de tiempo debido a la congestión. La distancia adicional desde Cristóbal, Panamá hasta el Golfo de México o un puerto en la costa este es de un cuarto de día más en bote. En consecuencia, hay una diferencia total de 2.75 días. Y el Canal de Costa Rica ahorraría todo ese tiempo. En términos de costos, ambas compañías han estimado que el proyecto tendría un costo aproximado de 3 mil millones. Las instalaciones de AMEGA tendrán una capacidad anual de 2 millones de TEU, la unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo. Mientras que el proyecto TICO estima un promedio diario de 10 mil TEU para un total de 3,5 millones de TEU por año. Además, el establecimiento del Canal SECO en Costa Rica no solo podría ayudar a resolver los desafíos logísticos, sino que también podría generar importantes beneficios económicos. ¿Qué desafíos crees que podrían enfrentar estos proyectos en su camino hacia el éxito? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!